La Paz La Paz La Paz La Paz Ahora vamos para el puerto de Santa María Está ahí al frente Pero ya no se pasa por el puerto de Santa María Ya pasamos por el final Que va que va No se pasa por el puerto de Santa María Para nada el rango de cabeza, esto como se llama el caño el río, yo creo que fue el arete, y después don Rodrigo el caño de la cortadura, no me acuerdo la sala que entra al puerto de Santa María sí este es un final precioso aquí estaba el campamento de la flecha cuando veníamos de veraneo al día aquí bueno, yo lo cambio, esto no es el final y es donde lo veníamos voy a ver esto y esta será el río del rango de Guadalete y esta es esta es la rango de la rango de la calle y esta es el rango de la calle y esta es la rango de la calle el vuelto de la 1 vamos a pasar el vuelto de la 1 vamos a pasar ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se va a abrir la cámara? ¡Suscríbete! 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 ¡En dirección canina! ¡Qué trasatlántico hay allí! ¡Madre mía! ¡Así, mira qué barco hay allí! Madre mía Las cámaras de foto van a echar ya atrás Sí, las cámaras de foto van a echar atrás Está aquí Aquí hay un pila muy bonita 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 Gracias por ver el video 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 No se mueve, no se mueve mucho Gracias por ver el video 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 Los autobuses vienen a recoger las turistas de los barcos para los que siguen jugando. Aquí estamos con la Alameda, que se entra a la plaza Changuán de León. Este es el aparcamiento que nosotros metíamos. Mira, está todo cerrado. Mira, hubiera acabado. Dice acá Chico, cuando dice Chico. La Alcruza está acá. Otro más, ¿eh? Madre mía, qué chico. Una grandísima. Ahí está el puerto de Santa María. Aquí tampoco puede entrar. Aquí hay que entrar a Guana. Ya tenemos que venir con la policía. Antes entraba al puerto de Santa María. Al barquito del puerto de Santa María. Esto es el escándalo. ¿Qué significará? Estos son autobuses. Mira, mira, mira qué bicho. Hay tantos autobuses parados aquí. Para recoger a los viajeros del barco. Ahí te puedes parar y dar la vuelta y no puedes. Sí. Me voy a intentar meter por allí en frente. Intenta meter. Así no dicen algo. ¿No ves? Sí. ¿No ves? Control de la policía. Control de la policía. ¿Pero qué? Esto es la naranja. Esto es la naranja. Mira, mira, mira qué bichaco. Mira, mira, mira qué bichaco. El puerto. Ahí trae grande, ¿eh? Mirad todo el puerto. Mira qué Bichaco. ¿Cómo se llama? Virtuoso. ¿Virtuosa se llama? No, será esta? Será italiano Le voy a sacar una foto al barco Seguimos por la redonda de Cádiz Aquí había las murallas Aquí están, mírala Pero tú sigues por esta Por aquí podemos salir Estos son los contenedores No hay contenedores Qué guay Aquí sí es una cosa muy rara Pero parece que está rumpiado Están tratados de cerrar Tú lo tienes abandonado ¿En dónde estás tomando? Esta es la zona comercial Aquí sí hay una vista muy bonita A ver hasta dónde llegamos Allí a El bosque he visto más bonita de aquí Allí le damos la vuelta Y ahí otra vez No hay que volver por aquí No hay que volver por aquí Esto es un espigón que hay aquí Esto es un espigón que hay aquí ¿Dónde hemos pasado? Esto no ha llevado algo Puerto América Donde nos vamos a meter Que vamos a llegar al Puerto Santa María Pero al contrario ¿Qué vamos a llegar? Nos han echado aquí piedras Sí Estamos norte del mar del océano Esto era Tomás Este es el puerto Aquí está la llave final Sí 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 Porque esa es la Lasaña de entrada de puerto Aquí cae un bar y ya está Mira, hay un chiringuito aquí y todo No hay ni jarrola ni nada No hay nada Esto es lo que se ha ni fiquido allá Mira, mira, mira la entrada La entrada al puerto Espérate que voy a sacar fotos Mira, mira, mira Mira el baño Te puedes poner ahí Ahí te puedes poner ahí Májate un poquito y estiras las piernas, ¿vale? Mira, pues saca una foto de aquí Voy a sacar yo mi... Cuatro La Cámara de Cámara la ha sacado una vista preciosa la cabellita aquella, mira lo que le voy a estar quedando hay una foca pero vamos, aquí está en medio del mar pues sí que han echado piedras han echado piedras aquí para poder hacer esto ¿de dónde conocía esto? no, esto no, no lo conocía yo este es el puerto deportivo el puerto deportivo es este que para eso lo han hecho esto esta es la torre de Tontoranzerín los contenedores, anda a comer contenedores no hay contenedores hasta aquí llegaría al principio hasta aquí llegaría el... yo creo que no mira que vista más bonita yo creo que hasta aquí no llegaba claro llegaría hasta aquí y la han ido comiendo, comiendo mira, es donde está el... el son Carlos primero el porta aeronave pequeño ahí está mira, dónde está míralo ahí está enfrente voy a coger la cámara mira, aquí detrás de la... ¿lo ves? no, no lo veo espérate ni siquiera habrá sacado a pasearlo ¿lo ves ahora? acá es grande acá es grande el porta aeronave es Juan Carlos primero de España ah, te grabé y saco una foto ¿dónde está? acá es Rota acá es Rota acá es Rota acá es Rota la fila 這個 es que la iPhone de España no le vele a favor que incluso y está igual Gracias por ver el video. Ese que irá a entrar en ruta, ese es el barco, el único de español que puede llevar aviones. Vamos, es grande. Mira. Mira, tú, que pasaba aquí. Acá, acá, contigo. Que llegue a la Alameda. Sí, mira. Qué bonito. Mira que bien se ve. Es la pista de despegue hacia arriba. La Virtuosa. Pues es que es grande la Virtuosa. Madre mía. No son las comerciales, pero no da resultados. MC Virtuosa. Madre mía, pues la Virtuosa. Sí, que grande. Ahora lo vamos a meter ya para... Ahora lo metemos ya para estar contigo. Esto está abandonado. Esto es antiguo, esto es antiguo. Este es siéntrico. Esto es antiguo. Pero aquí había... Esto era para los pescadores. Esto para los pescadores era. Mira, todavía hay aquí uno. Mira, mira que bonito La burallita de Cádiz Estamos en las burallitas de Cádiz Ya estamos en la Alameda ¿No? Esto ya Esto es para los pescadores Esto es para los pescadores Pero eso ya no Esta Alameda, ¿cómo se llama ahora? No lo sé todavía Aquí lo que está es la iglesia de la Virgen del Carmen Esa que está en una calle de esa Sí Sí Aquí lo que hay unos aloblemos antiguos Sí Muy grandes Ya estamos Ya la verdad, mira Ya estamos ahí Y el castillo que hay aquí, ¿cómo se llamaba? San Andrés o algo así No, no, San Andrés o algo así Ya no nos podemos meter por ningún lado Ya no nos podemos meter por ningún lado Ahora mismo estamos en el barrio de La Viña Por aquí pasaban los tres vías hace muchos años Que todavía está lo de la vía de tres vías, mira Este es el Parado Nacional Este me parece que es el Parado Nacional, ¿no? Este me parece que es el Parado Nacional, ¿no? O los baños del Castillo No, tal vez no No, tal vez es Malaga Este es el Parado Nacional Vamos al Castillo a ver si no Ahí lo pondrán Castillo Este es el Parado Nacional Mira que ellos rotan Mira que bien se ven el Parado Nacional Aparcamiento Santa Bárbara Santa Bárbara, el Castillo de Santa Bárbara El Castillo de Santa Bárbara Y esta es la Alameda Los semáforos son un coñazo hoy ¿El qué? Los semáforos Han tomado con nosotros Cada vez que no ven si eran el semáforo Vámonos Aquí pasaban hace muchos años los tres vías El Parado Nacional Y después pasaban los tres leguses Mira la Seca Mira la Pino Esa sepa en el río Mira la Pino Mira la Pino Mira la Pino Ahí está bien ¿Cómo está el Parado Nacional? Mira la Pino Él es el Parado Nacional La cuba de la meida que hay ahí, dentro de acá, es tan bonita. Pues está matando la vuelta por completo a Cali, entera, ahora está matando la vuelta. Santa Catalina, ¿eh? ¿Qué? Santa Catalina. Santa Catalina. Sí. Eso también va a ser muy bonito. Oye, hay una playa muy bonita que hay ahí. Ahí está la playa muy bonita. Ahí está la playa muy bonita. Ahí está la playa. Ahí está la playa. Ahí está la playa. ¿Santa Catalina? Sí. Pues cualquier cosa es decir que no pueden entrar. No, no. No me están dando. Ah, pues van a quitarlo de las vías de... Esa cosa está más fea que la mano. Ya están arreglando. ¿Dónde están poniendo las vías? ¿Para qué es? Para que los coches pisen el Arquitran y no pisen el adoquín para que no hagan ruido. Yo no sé. Algún fin tiene que tener eso. Claro. No es que nosotros vamos pisando el Arquitran. Porque si piso el adoquín, ¿no ves? El ruido que hago. Pero pues yo puedo echarle al Arquitran a todo y ya está. Y se ahorra tanto. Tanto vale como están haciendo aquí. Vea. Y esto es la... Arrumbió también. Pues ya mismo estaba viendo la catedral. La entrada al castillo. La caleta. Esa es el castillo. La dirección prohibida. La caleta. Es, ¿no? La caleta. Es, ¿no? La caleta. Y ya vamos para el Pirulí y para la catedral de... La catedral de Cádiz. De Cádiz. A la izquierda ya mismo la estamos viendo. Que ya se ve ahí un trozo. Bueno, pues ya se ve la catedral de Cádiz. Ya que no podemos entrar para verla de frente, la veremos por detrás. ¿Para más que hay muchos par caminos? Sí, han hecho muchos par caminos. ¿Se acuerdan que por aquí el Mercado está por una calle de esta? Sí, el Mercado está por una calle de esta. Mira, mira, que viento. ¡Maldito! 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 Pasamos todos los caminos de la... aca con la veintos. Ahora si me paró... Ya hace ahí un sitio e ir para pararme que se me va el camino. Fíjate donde se ve, el puente que hemos pasado, una de las columnas del puente y la verde de la catedral. Ahí se ve una parte de la catedral. Se ha puesto este camión tan grande que no podemos dar nada. Así se agarran bien, ahora despacito. Mira el Ayuntamiento. Mira que bien se ve la catedral. ¿Lleva la bicicleta o el armario que llevo la bicicleta? No lo que llevo, esto llevo muchas pizzas. ¿Cuándo lleve? ¿Cuándo le haga mucho más? Ese era un frigorífico. Mucho aire no va a ver. Ahí tenemos la catedral de Cadio. Lo que podemos ver. Ahí está. Están nuevos, mira, mira. Están nuevos. Sí. Están nuevos. Seguimos dando la vuelta a Cadio. Ahora vamos a salir por Puerta Tierra, ¿no? Sí. Ahora vamos a salir por Puerta Tierra. La única entrada y salida que había antes de Cadio. Y Cadio empezaba en Puerta Tierra. En Puerta Tierra, claro. De ahí para allá no había nada. Unas brejeones muy grandes para los carros, ¿no? Ahí está. Porque el barrio de la Viña, ¿sabes por qué se llamaba el barrio de la Viña, no? El barrio de la Viña está en el centro de... Sí, pero ¿por qué se llamaba el barrio de la Viña? Porque había muchas viñas. Allá, allá. Se cultivaba la Viña allí. Se cultivaba la Viña allí. Esto es lo que yo no sé lo que es. A ver, si me voy por aquí, ¿no ve? Mira. ¿No ve cómo suena el coche? Sí, sí. Si me voy por lo que no han hecho, pues ya no suena el coche. Pero que se ve el pegolete más grande. Que pegada, pues allá ya está. La tontería más grande que se puede hacer. Vamos por Puerta Tierra. Ya estamos en Puerta Tierra. Vamos por acá. Otro disco cerrado. Sí, pero yo... Otro Real, Sevilla. Yo sí lo tengo nada más. Lo que pasa es que se puede estortar así en medio y no puedo pasar. ¿Ves? Ese era en el río. Antes lo metíamos por ahí. Sí. Hay una calle con muchos bares. Hay un bar que va a Galicia. Que tenía... ¿Puedes ir a la derecha? Yo voy a la derecha, sí. Puerta Tierra. Venga, pues allá estamos en Puerta Tierra. Y esta era la entrada a Cádiz. Porque Cádiz existía de aquí para dentro. Y aquí para afuera no había nada más que arena y playa. Dale la vuelta, ¿no? Le voy a dar la vuelta a que la vea bien. Ahí está lejos. Ahí está lejos. La Puerta Tierra. Ahí está lejos. La Puerta Tierra. Ah. Ahí está. En la entrada a Cádiz. Y nosotros cogíamos esa calle de ahi. Ahí esa. Ahí está la barrada esa. Es esa misma. Ya estáis en Puerta Tierra otra vez. Vea, pues ya la parte nueva. Ya cogemos la avenida de Ramón de Carranza, ¿no? Ya, para el puente de Carranza. Ya para San Fernando. Ahora vamos para San Fernando. Sí, pero no, por el puente de Carranza no pasamos. Ah, por el puente. Vamos a coger la costa. Pero vamos a pasar por San Fernando. Sí, vamos a pasar San Fernando. Por ahí era que lo cogemos a San Fernando. Nada, que no se coge ningún tipo de vía. No me acuerdo cuando pasamos por aquí de Australia y de Australia y Rusia. Llamamos aquí al Hotel Vitoria. Sí, que es la playa buena para bañarse, pero por aquí no había nada. Nada, aquí no habría nada. La plaza Toros que estaba ahí, que la tiraron. La plaza Toros que había aquí. No sé por qué la tiraron. Y el campo de fútbol que lo hicieron allí al final. El Carranza, que creo que se le han cambiado el nombre también. Que ya mismo eran otros más grandes por ahí. Los demás cabellos por la playa, por la carretera de la playa. ¿Por la carretera de la playa? Sí, no teníamos cabellos. Allí está para meter por aquí. Métete por aquí. Y aquella es más bonita. Aquí está Casaflores, a ver dónde está Casaflores. Espérate, voy a poner el móvil que nos manda Casaflores. ¿Casaflores? Ok. Casaflores, sí. Vámonos, ya que es muy tarde. Si queremos ir a tomar el tomate ese. Sí, pero espérate que va. Que yo no tengo, creo que no... Oye, pues venga. Mira, 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 mira el del armario, ¿por dónde va? Oye, míralo. ¿Por dónde va el del armario? Buena bicicleta. Esto es antiguamente el aerodinación. Mira, qué buena es esa de frijal. Para allá. Qué bien. Es una deza para que se vea ahí. Aquí lo que se le teme es el aire. Cuando se levanta el aire. Sí, cuando se levanta el aire es mala cosa. Se tiene aquí. Ahora se va a cerrar acá. Ahora nos abren, ¿qué nos cierran acá? Ahí se ve casi, se ve la parte de atrás. Mira, aquí tiene tapado, ¿eh? Sí, pero estoy entiando. Pero está en el aire. No, 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 no. Mira qué bonito, ¿cómo se duerme? Pues hay unas callas muy bonitas. Sí, ¿eh? Sí. Las callas de repartir. Bueno, eso se parece muy bonito. y la piscina es muy si parezca y la noche niña es y se entra y de sobra se entra y de sobra y la piscina es de la piscina y la piscina es de la piscina Ahora vamos para donde está el Hotel Vitoria. Vamos a correr del armario. Vamos a correr del armario. Vamos a correr del armario. Aquí lo que vuelve es la acera del agua. Vamos a correr del agua. Vamos a correr del agua. Vamos a correr del agua. Pero hicieron unos bonitos, no como los que hicieron en Córdoba. Aquí para tienen los políticos. Esta era la piscina municipal. Había una piscina ahí, maravillosa. Esta es la de Vitoria. La de Vitoria. Ya salimos ya a la carretera. Hotel Cádiz Plaza. Este es el Hotel Vitoria. La de Vitoria. Por aquí puede seguir. Sí, sí, se sigue por aquí. El Vitoria corre a madrugada. Sí, sí. Puede seguir. La de Vitoria, pero vamos. Y al final no metemos la carretera. La playa de Cádiz. Esta es la mejor playa que había, la del Hotel Vitoria. ¿Cuántas se pudieron meter por allí? Ese sí, pero no faltan nada. Están arreglando lo de los cristales. Vamos a ir a la carretera. El Ramón del Carranza está por aquí. ¿El qué? El Ramón del Carranza está aquí. Sí. El Ramón del Carranza está aquí. Si no, el Ramón del Carranza está aquí. El Ramón del Carranza está aquí. Tienes que cuidar con él, tenes que cuidar con él, tenes que cuidar con él, tenes que cuidar con él. ¿Agresistas serán éstas? Me cago la madre, Fabio. Qué control lleva esta gente. ¿Esto qué será? Esta es una gasolinera. Esta es una gasolinera, pero ya está cerrada también. Ahí ya está cerrada. ¿Cuántas ejercicios tienen gasolineras? Es que la gasolinera es mitad de la ciudad. Sí, no sé yo esto. ¿Y el otro puente está aquí cerca? Sí, el otro puente está aquí cerca. Bueno, podemos estar por el otro puente, pasar por Puerto Real, que sería Chiclana. Así lo podemos hacer. ¿O quieres pasar por San Fernando? No, yo prefiero pasar por San Fernando. Sí, ya está. 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 La fallecía queda bastante enfocada. Casi me ha malo después. Este ha quedado ridículo. El pobre. Este se ha quedado ridículo. San Fernando al fondo. Este se ha quedado ridículo. Qué bono, cuidado. Si, la traición pone su plato. Viene, 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 viene. El de La Pepa. Ese es el puente de La Pepa. Y este es Carranza. Vamos por el Carranza. Ahora está bien, está bien Ahora está bien Ahora está bien Ahora está bien Se ve muy bien Está grande, ¿eh? Ay, ay, ay Esto ha quedado ridículo el pobre Esto ha quedado como guamo Ahora está bien Ahora está bien Y ya está ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un clic que no va a jugar Ah ya ¿Tiene que ver esta la conecta? ¿Tiene que ver esta la conecta? Vamos por el aire Vamos a ver un ratito Eso, para Entonces este es un tabla con la otra entrada Al otro Que sale allí Hay una Y Una Y A La grúa de Napancia La grúa de Napancia No sé por aquí cogemos ahora la carretera antiguo Y nos vamos a coger la carretera de Avejeciras Nosotros ya la carretera de Avejeciras es la que tenemos que coger Sí, pero tenemos que pasar todavía por el pueblo Por el barrio Jorana Y el otro pueblo grande como es Puerto Real Puerto Real está aquí Puerto Real está aquí a la derecha Pero lo que viene es como es Allí sale ya la carretera que va por el puente nuevo Esto es de la autovía para Sevilla Esta es la que hemos traído esta mañana Para allá ¿Qué es el tema de fábrica abandonado? Todo, todo abandonado Todo abandonado La montadora Llega ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hay un radar, está bien. Ya estará por aquí a la salida. Sí.